Un grupo integrado por exfuncionarios del 6EPC que ocuparon cargos de alta jerarquía en ese organismo manejan una oficina de consultores, poseen timbres y sellos húmedos, documentos y cheques así como equipos telefónicos, equipos de interceptación y manejan otros recursos. La oficina se llama RAMF Consultores Gerenciales Compañía Anónima y la dirección donde funciona está a la orden del director del cuerpo, el comisario Marcos Chávez. ¿Funciona legalmente? ¿Se investigan sus antecedentes? Comparación entre dos institutos de salud. Hospital Militar Fundacardín y Hospital Cardiológico Infantil. El Hospital Militar Fundacardín posee una sala de operaciones con frecuencia de funcionamiento de tres días a la semana con un promedio de 60 cateterismos al mes. Con una vieja tecnología que se comparte entre el equipo para los niños y el de los adultos. Sujeto a imprevistos, incorregibles desde hace mucho tiempo, la máquina para los adultos no funciona. Por lo que ambos equipos deben ser compartidos con los riesgos que éste implica. Mientras que en el Hospital Cardiológico Infantil existen cinco salas de operaciones con una frecuencia de funcionamiento de siete días para un promedio de 60 cateterismos al mes. Las máquinas son de última generación, adquiridas recientemente y dedicadas exclusivamente a la atención de los niños. Esto me parece excelente, pero creo que se debe extender también al Hospital Militar. La mafia que controla los casinos y casas de juego ilegales ha penetrado los llamados círculos militares donde son instalados bingos, casinos y en general las salas de juego sin la debida autorización legal. Igual pasa en centros comerciales de todo el país, violándose sistemáticamente la legislación nacional debido a las denuncias hechas últimamente y a la voluntad demostrada por los organismos públicos de acabar con el problema que es fuente de corrupción, de lavado de dinero y de sobornos de funcionarios se impone extremar las acciones y actuar tanto en los círculos militares como en las instalaciones civiles. Un ciudadano cuyo nombre está a la orden para cualquier investigación denuncia que en la nueva electricidad de Caracas se está contratando personal vía una empresa contratista, Telecomunicaciones Butler, cuyas oficinas se encuentran en el Rosal que sólo reconoce los beneficios mínimos de la ley y no reconoce otros beneficios. Este tipo de contrato ha sido rechazado por el propio presidente Chávez en reiteradas ocasiones por excluyente y discriminatorio. El presidente Uribe, de acuerdo a informaciones e inteligencia, consultó cuando estuvo listo el operativo de la operación Hacke, de liberación de los secuestrados al gobierno de los Estados Unidos a través del embajador Bromfield. Este elevó la consulta para la autorización respectiva a Condoleez Array y al vicepresidente Dick Cheney. En el segundo helicóptero, que no aterrizó cuando al rescate, viajaba un importante agente de seguridad norteamericano. Estados Unidos es un país de terroristas. Desde el año 2003, el Centro de Detención de Terroristas, TSC, organismo dependiente del FBI, alimentado además por la CIA y otros servicios, elabora listas de sospechosos de preparar o tener la intención de preparar atentados en suelo norteamericano. Son muy gordas esas listas. En septiembre del 2007, el inspector del Departamento de Justicia informó que el TSC tenía registrado 700.000 nombres en su base de datos y que ese número crecía a razón de más de 20.000 a 100 cada mes. Dicho de otra manera, habría actualmente más de un millón de presuntos terroristas en suelo norteamericano, o con la pretensión de entrar en él. Confidencial a cierre. En la suite del Hotel Maruma de Maracaibo, el directivo de un canal de televisión aguardaba la llegada del candidato de la oposición a la gobernación del Zulia y alcalde del municipio de San Francisco, Zadí Bihami, a quien saludó con frialdad y de inmediato le dijo que debía renunciar a su aspiración porque de lo contrario sería cortado el grifo. Bihami, sorprendido, preguntó qué grifo, a lo que el comunicador le respondió que él sabía de qué se trataba. El candidato señaló que él estaba bien colocado en la opinión y que aspiraba a que la candidatura de la gobernación del Zulia se resolviera por consenso o por una encuesta. El directivo del canal de televisión le insistió que la decisión de su retiro ya había sido tomada por un equipo de gente de los medios que resuelve sobre la materia y que si no acataba la decisión, que se atuviera a las consecuencias. En ese clima de tensión terminó la reunión y posteriormente el alcalde Bihami hizo la declaración de prensa que ustedes pueden leer en la pantalla. Comentario final. La oposición que tenemos no aprende. Está condenada a repetir errores. De nuevo desempolvó el discurso truculento de abril de 2002. El discurso tremendista consistente en decir que en el país hay una dictadura, que la constitución ha sido violada, que hay un gobierno de facto y que desapareció el Estado de Derecho. Lo curioso es que la oposición puede afirmar talas cosas sin que nada le pase. Quienes tienen más acceso a los medios de comunicación y capacidad para difundir este inefable mensaje asumen en las últimas semanas la conducción de la oposición y la están llevando de nuevo al recaso. No se necesita mucha preparación política para alertar que por esa vía lo que consiguen quienes manejan ese discurso es alertar al chavismo sobre sus reales intenciones y desorientar a su gente que empieza a considerar que no vale la pena votar el 23 de noviembre. Su antichavismo hormonal los convierte en el mejor aliado de Chávez. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana por este su canal Telegram.